La Asamblea Nacional Controlada por el Orteguismo aprobó en segunda legislatura la reforma constitucional que establece la pena de cadena perpetua en el país, misma que ya había sido aprobada en la primera legislatura en noviembre del año pasado. La ley de cadena perpetua es la última de un tridente de leyes punitivas que el régimen de Daniel Ortega ha promovido en los últimos meses. Con esta reforma se agregó un nuevo párrafo al artículo 37 de la Constitución Política, que establecía un máximo de 30 años de condena, al que se añadió, excepcionalmente se le impondrá la pena prisión perpetua para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. La promoción de esta ley ha estado marcado por un discurso frontal del oficialismo contra la población civil opositora, que es amenazada de ser juzgada por crímenes de odio, por denunciar y estar en contra de la represión gubernamental. Una reforma al Código Penal es el siguiente paso de la maquinaria oficial en el Parlamento para terminar de establecer la ley de cadena perpetua. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. El joven Sergio Beteta, detenido por sacar una bandera de Nicaragua en la vía pública y ahora acusado por supuesto tráfico de drogas y portación ilegal de armas, expresó su preocupación por la situación de los presos políticos en el país, que como él, permanecen en las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Beteta también lamentó la desunión que persiste en el país, dijo su abogado defensor Julio Montenegro, quien además relató que su defendido firmó en sentido de protesta Viva Nicaragua Libre, el acta de la audiencia inicial este lunes 18 de enero en Managua. El joven fue trasladado hace seis días de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, al Sistema Penitenciario Nacional a modelo. Beteta es un joven autoconvocado que estuvo atrincherado en la UNAM Managua y participó en las protestas contra el gobierno de Ortega. El Ministerio de Salud reportó este martes 52 nuevos contagios por COVID-19 y una muerte en la semana del 12 al 19 de enero, sumando un total de 6.204 contagios por coronavirus y 168 muertes desde el inicio de la pandemia en el país, según el reporte oficial. En contraste, un análisis de los datos del Observatorio Ciudadano COVID-19 actualizado hasta el 13 de enero revela que en las dos primeras semanas del mes, 411 personas se han contagiado de COVID-19 y 41 de ellos han fallecido. Médicos en Nicaragua alertaron señales del inicio de un rebrote de COVID-19 al observar un incremento de muertes, hospitalizaciones, atenciones en casa y consultas vía telefónica de personas con síntomas asociados al coronavirus. Alertan que es un comportamiento similar al de mayo de 2020 cuando comenzó el ascenso de la curva de contagios en el país. El gobierno de Nicaragua redujo drásticamente la asignación del 6% del presupuesto general de la república que recibía la Universidad Católica del Trópico Seco, afirmó Monseñor Juan Abelardo Mata, obispo de la diócesis de Estelí y rector de la universidad. La reducción que asciende a 20 millones de Córdoba, según el obispo, los deja con 10 millones disponibles, que solamente alcanza para pago del personal pero afecta directamente el otorgamiento de becas a estudiantes. En declaraciones con el diario La Prensa, el obispo de Estelí asegura que la reducción del presupuesto para la universidad se trata de una pasada de cuentas por la postura beligerante de la Iglesia Católica y del mismo obispo Mata, ante la represión y la crisis nacional. Pocas personas hablan de él, a pesar de que ha sido la mano derecha del mandatario durante décadas. Él es Néstor Moncada Lau, La Sombra de Daniel Ortega. Lea la historia completa en nuestro sitio web confidencial.com.ni. Y en nuestro canal de YouTube le invitamos a ver el más reciente video de La Última Mirada News, la vacuna de la compañera, el chinamo y kitifaro de unidad.